Muy buenos días, señoras madres, padres de familia, directivos, docentes, trabajadores del colegio y especialmente a nuestros estudiantes. Soy Gustavo Almanza, rector del colegio y con este video estoy enviándoles un saludo muy especial, muy cordial a todas las familias. Con mi deseo porque la salud, el bienestar, la alegría, la paz sea el común denominador de nuestros días. Quiero agradecerles también a los padres de familia, a los maestros, el trabajo realizado el día viernes. Hemos tenido unos encuentros muy fructíferos con los padres de familia que pudieron asistir. Hemos podido entregar los boletines, conocer en detalle el informe académico y de convivencia de nuestros estudiantes. Les invito a los que los resultados no son del todo satisfactorios a seguir utilizando las herramientas y ayudas que tenemos institucionalmente previstas. Recuerden que los miércoles continúa haciéndose la reunión de atención a padres de familia, que nuestras orientadoras y coordinadoras están ahí a través del correo electrónico o presencialmente en las puertas del colegio para cuando ustedes nos necesiten. De igual manera yo como rector, con el mismo cariño de siempre, sobre las seis de la mañana, antecitos estoy todos los días en el colegio. Si alguno tiene alguna necesidad, algún deseo de conversar conmigo, de que pueda colaborarle para que sus hijos estén siempre optimizándose en los procesos que desarrollamos, pues cuente conmigo. Vengan que yo con el mayor gusto, sin cita previa, como es mi costumbre, aquí los atenderé. Esta semana tenemos una reunión importante de consejo directivo para evaluar cómo vamos en este proceso de presencialidad, de virtualidad y de acompañamiento a los estudiantes que están a través de guías y apoyos pedagógicos escritos, disculpenme. De tal manera que si hay alguna modificación, si de pronto el consejo directivo determina que ampliemos o que nos mantengamos o que restringamos, pues esa información se la voy a hacer conocer la semana entrante. Por el momento pues les comparto que la prueba que hicimos con maestros y trabajadores, funcionarios del colegio, la prueba PCR, teniendo pues que la mayor parte de los resultados ya han sido entregados a cada uno, la rectoría no tiene reportes de caso de contagio. De tal manera que eso me alegra mucho, me hace pensar que los cuidados que hemos tenido han servido y esperamos seguir fortaleciéndonos en esas acciones preventivas que garanticen la seguridad y la vida de todos nosotros. Bueno, les deseo una feliz semana y espero que, como les decía, en las familias estén viviendo muy bien. Nos tendremos la oportunidad de conversar y cualquier cosita estamos atentos para ayudarles. Un feliz día.